¡Dale! 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 ¡Salvador! ¡Dale! ¡Salvador! ¡Dale! ¡Salvador! Toluca recibió un gran artillero del Balompié Nacional para ser integrado al Internacional Salón de la Fama del Deporte de Toluca. Salvador Cabañas se presentó en el Auditorio de Grupo Educativo Siglo XXI para ser inducido a este recinto en reconocimiento a su trayectoria. Es por ello que el equipo de Noti21, Sistema Informativo de la institución, realizó una entrevista a Salvador Cabañas, quien compartió algunas anécdotas sobre su carrera, además de un agradecimiento y felicitación por tener como sede a nuestra institución. No, mi motivación era la familia, primeramente, y aparte yo le prometí a mis padres que algún día me iban a ver en televisión y jugando con la selección de mi país, hasta que llegó el momento de ese día y lo cumplí. Gracias a ellos estoy así como estoy bien y lo que le prometí a mis padres también llegué a lograrlo y estoy muy contento por eso. No, el apoyo que yo le daría es 100% siempre le digo a los jóvenes que practiquen un deporte y que sigan adelante. Y no hay que dejar el estudio, que eso es lo importante para un deportista y para uno mismo, porque el estudio es importante, uno necesita el estudio, no, una persona tranquila, humilde y siempre mirándose adelante. Ok. A toda la gente del siglo XXI, muchas felicidades y que sigan adelante siempre. Chau, acá ya se los dice, abrazo, abrazo, los quiero. En el auditorio de nuestra institución se encontraba una barra de atracionados del Club América, que entre cánticos y ovaciones le dieron la bienvenida a Salvador Cabañas. La de Salvador Salvador, 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 la de Salvador Salvador, Salvador, la de Salvador Salvador, Salvador, el querido Esta banda jamás se olvidará La ceremonia de inclusión dio comienzo con los honores a la bandera y la proyección de una semblanza realizada por Monique Huitrón, directora del Internacional Salón de la Fama del Deporte de Toluca, en la cual se dio un resumen de su vida deportiva y el accidente que culminó con su carrera como futbolista. Salvador se dirigió a la juventud con el mensaje de no limitarse y obtener lo que se proponga. Al término de la ceremonia, se realizó la ya tradicional develación de la placa por parte de los directivos de la institución, que lo incluye al Internacional Salón de la Fama del Deporte de Toluca, para dar pie a la firma de autógrafos y toma de fotografías con los asistentes. Grupo Educativo Siglo XXI, de la mano con el deporte.